Este próximo sábado 28 de julio el Auditorio de Verano abrirá sus puertas a la celebración de un nuevo acto de proclamación y coronación de la Reina y Damas de la Feria y Fiestas 2018. Siete jóvenes conformarán el nuevo séquito con el que se mantiene la tradición de este acto, con el que se reivindica la figura femenina más allá de la belleza, poniendo por delante los valores y cualidades de la mujer criptanense en una clara apuesta del Ayuntamiento por las tradiciones y el mantenimiento de citas tan populares como esta. Desde la Concejalía de Festejo siempre hemos tenido claro, tanto yo como representante, como concejal como la Comisión de Fiestas, que además de innovar en muchas de las actividades o de las necesidades que vaya pidiendo el pueblo, lo que queremos es cuidar nuestras tradiciones, queremos cuidar nuestras fiestas populares y el pregón y la coronación es una de las tradiciones que más arraigo tiene en esta localidad, que puede ser criticada por muchos pero también es muy querida y para muestra es esa noche que se llena el auditorio, que se queda pequeño y así queremos seguir también que este año el auditorio se nos quede pequeño, que sea mucha gente del pueblo, muchas familias además de las damas y la reina y el pregonero que nos acompañe. De esta manera Andrea Alarcos, Teresa Panadero, Gloria Sacristán, Sofía Rubio, Elena Carrasco y Sandra Vela conformarán el séquito de damas al que se unirá como reina Laura Manzaneque. Todas ellas acompañadas por sus respectivos familiares subirán hasta el escenario del auditorio donde recibirán las bandas de sus antecesoras, siendo la última también coronada y dando por inauguradas las celebraciones en honor al Santísimo Cristo de Villajos, quien llegará a la población el próximo jueves 2 de agosto. A su vez este acto se completa con la promulgación del pregón de la feria, que en esta ocasión correrá a cargo del criptanense José Antonio Díazellín. El pregonero de este año tenemos la suerte también de representar, de que va a representar a gran parte de la cultura de criptana. José Antonio Díazellín, en su pasado fue concejal de cultura, una persona que ha participado en muchas asociaciones, que sigue participando en asociaciones, en mandades y sobre todo en el tejido cultural de la localidad. Tras los discursos, reina y damas salientes y entrantes bailarán el tradicional vals y a continuación se iniciará la actuación musical de la orquesta velada. Un acto completamente gratuito que dará comienzo a las 11 de la noche y para el que se abrirán las puertas a las 10 y cuarto.